¡Vamos! ¡Vamos! y la gente que se le ha hecho y le ha hecho la gente que se le ha hecho y le ha hecho la gente que no se le ha hecho la gente y no se le ha hecho nada, no se le ha hecho nada que hay que decirle, y fue volto a un mismo lugar, pero yo tenía que irse a mí. Me acuerdo con el director que dijo al Ducaramanga todavía le tienen un par de haces vamos a la mano. A mí que esto también es, ¿con qué? Es un grupo solo y decidí que estar en el nombre de familia para la gente que está. No, 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 no. No, 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 no.